¡Vamos, vencido! ¡Aquí está, sigamos! ¡Venido! ¡Venido, venido! ¡Venido! ¡Venido! ¡Así! ¡Hola, venido, muy buenas noches! ¡Venido, venido, 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 venido! ¡Venido, venido! ¡Venido, venido! ¡Venido, venido, venido! Porque y el cielo, el alma, el viejo vuelvo a rezar Si yo te ayudo, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Yo me encuentro cuando estaba en tus brazos sin venencia ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.